Música Unos 103 mil trabajadores públicos registrados recibieron el aguinaldo a finales de noviembre, mientras que los trabajadores del sector privado lo recibieron a inicio de diciembre. Estamos hablando de un monto de unos 600 millones de dólares disponibles en nuestra economía, pero muchos no saben o no sabemos qué podríamos hacer con ese dinero. Para darnos algunas sugerencias nos acompaña hoy Elaine Miranda, experta en finanzas personales y autora del blog Plata con Plática. Buenas noches Elaine. Buenas noches, gracias por la invitación. Comencemos por definir qué es el aguinaldo, porque mucha gente lo entiende o lo entendemos como dinero extra que llegó de la nada. Sí, fíjate que para mí esa es una de las partes más importantes, que todos estemos claros que no es caído del cielo, que no es un regalo, que no es un bono, sino que es plata que te tomó todo un año ganar. Entonces, cuando solemos recibir la quincena, te la gastas en menos de los 15 días. Y eso es, te tomó 15 días ganarlo. Ahora, cuando te toma todo un año ganar esa plata, debería ser dinero que todavía nos tomara más tiempo gastar. ¿Y cómo se invertiría este dinero? Es decir, estamos hablando de un dinero que deberíamos ahorrar pensando en el resto del año, en lo que en algunos países, por ejemplo, se llama la cuesta de enero, cuando al final de cuentas te quedas en sequía, o una opción es invertirlo en cosas determinadas, como lo que hace alguna gente, que es dar la prima de una casa, un carro. ¿Cuáles son las opciones? Pues mira, siempre entre gastar e invertir. Yo, como experta en finanzas personales, te voy a decir, siempre invertí. La diferencia entre un gasto es que un gasto es sacar dinero y no lo volvés a ver. Ya, hasta ahí llegó. Una inversión es, vos sacás dinero, pero con la posibilidad de que ese dinero después regrese y ha aumentado. Entonces, cuando vos ahorras, cuando vos separas un monto y después utilizas ese dinero para algo que te va a producir más, vos estás invirtiendo. Y la mayoría de los nicaragüenses, no nada más con el aguinaldo, sino que durante todos los pagos, quincenales o mensuales, solo estamos gastando la plata. Yo sé que diciembre es un mes lleno de gastos, ¿verdad? Y hay cumpleaños, hay bodas, hay purísimas, hay regalos navideños, hay cenas, hay 31 de diciembre, hay un montón de cosas. Entonces, uno como que dice, voy a utilizar el aguinaldo para correr con todos esos gastos. Y hasta ahí llegó, y hasta ahí llegó tu plata que te tomó todo un año ganar. La otra opción es decir, no me lo voy a gastar todo ahorita, sino que tal vez voy a gastar una pequeña parte ahorita, porque pues sí hay que gastar un poco. Y el resto de la plata la voy a invertir a largo plazo. Si pudieras hacer una sugerencia, ¿en qué porcentaje sugerirías que se ahorre y que se gaste y cómo gastarlo además? Para mí una medida razonable podría ser un 60-40, un 65-35. Evidentemente el 60-65 siendo para inversión, siendo para largo plazo, y el otro 35-40% siendo para gastártelo ahorita. ¿Por qué? Porque ese 60%, que es la gran mayor parte, cuando vos la invertiste genera muchísima más plata que simplemente el dinero que vos gastas en los regalos navideños. O sea, el regalo navideño, la emoción te dura el 24 de verle la cara a la persona que vos querés que le diste el regalo y ya está. Pero cuando vos, por ejemplo, compras un carro, ahorras para la prima de una casa, querés poner un negocio, ahorras para tu retiro, estás hablando de una felicidad y una satisfacción que te va a durar muchísimos meses, muchísimos años, tal vez toda la vida. Es decir, invertir ese aguinaldo, por ejemplo, en la prima de un automóvil, aunque sea un gasto, sí valdría la pena. Sí, para mí sí. El carro es un caso, ¿verdad? Y en muchos casos el aguinaldo sí te da, casi que para la prima. La prima de la casa tal vez no puedas completarla toda, pero es un inicio. Y muchas veces lo más difícil es dar el primer paso. Entonces no es lo mismo que vos digas, necesito ahorrar, por ejemplo, 4 mil dólares para la prima de mi casa y no tenés nada, entonces lo vas poniendo de quincena en quincena a que digas, bueno, ya tengo mil dólares ahorita. Entonces motivacionalmente es más fácil continuar ahorrando cuando ya tenés algo comenzado. ¿Y qué pasa con aquellas personas que dicen, bueno, yo trabajé como esclavo durante todo el año, ahorré este dinero y mi sueño es irme de viaje. Y voy a comprar con este dinero un boleto o algo para hospedarme en una ciudad a la que quiero conocer? Claro, para mí los viajes y conocer es una inversión más que un gasto. Lo digo, es cierto que no te genera nada más económicamente, aunque podría, fíjate, muchas veces esos viajes te abren la mente tanto que puedes hacer otras cosas, que puedes poner un negocio de algo que vistes en otro lugar y que se te ocurra aquí, pero además es un gasto en experiencia. Y no es lo mismo cuando vos gastas en experiencia como viajar y conocer, o ir a comer a un lugar diferente, que cuando simplemente gastas en cosas. Normalmente la gente que quiere viajar es gente más joven, ¿verdad? Gente que anda en sus 20 y pico, tal vez comienzos de los 30, porque después de los 35 la mayoría de la gente ya tiene hijos, tienes casa y tiene que pensar, por ejemplo, en que la matrícula y la compra de útil y uniforme está a la vuelta de la esquina. Pero para esa gente, y yo conozco a varios que están utilizando su aguinaldo para viajar, me parece excelente, sobre todo si estás en esa edad en que no tienes ninguna otra responsabilidad. Y si es gente joven que recién durante este año posiblemente tuvo su primer trabajo y este es su primer aguinaldo, ¿qué le recomendaría a vos para que los futuros aguinaldos sepan manejarlo de forma inteligente? Si puedes aprender la lección desde la primera vez, es una lección que ya te va a quedar para toda la vida, cosa que la mayoría de los nicas no hacemos. Utilízalo siempre para el futuro, ¿verdad? Tal vez ahorita eso es un viaje, tal vez es la prima de un carro, tal vez es la prima de una casa. Y recordá que el aguinaldo no te cae del cielo. Cuando vos empeces a trabajar de nuevo, por ejemplo, el 4 de enero, vos ya estás empezando a acumular ese pago que te va a caer. Entonces no lo malgasten desde julio, diciembre, porque hay gente que en julio, agosto, está gastando y dice, lo voy a pagar con el aguinaldo. Pero además gastan muchísimo más de lo que en realidad les va a caer. Entonces llega diciembre y aunque usen el aguinaldo para pagar deudas, siguen endeudados, gastan más en diciembre y llega enero, y por eso es la famosa cuesta de enero. En tu blog Plata con Plática, que es muy popular además, y recibís muchas preguntas diarias sobre cómo manejar el dinero, que es una cosa bastante complicada. Hacés varias recomendaciones. Una, decís que este dinero se puede utilizar para el pago de deudas. Mencionás que puede ser ahorro para el retiro y compra de seguros. Para la gente que ve ahí, pero, ¿me aguinaldo para comprar un seguro? ¿Cómo funciona esto? Ok, los seguros normalmente tienen que haber, bueno, nosotros los vemos más que como una inversión, es como un gasto. Y la mentalidad de las personas suele ser, ajá, compro un seguro de accidentes, pero si no me pasa nada, entonces desperdicié mi dinero. Y yo digo, no, tu mentalidad no debe ser eso. O sea, el seguro está ahí para protegerte y para tener ese respaldo financiero en el momento que vos más necesitás. Por algo es un seguro y por algo es un imprevisto y se convierte en una emergencia. O sea, si no te pasa nada, o sea, si compraste un seguro médico y no te enfermaste, si compraste un seguro de accidente y tampoco te accidentaste, felicidades. O sea, el objetivo de tu vida es siempre estar bien. Pero si algo te llega a pasar, tener ese respaldo. Y muchas veces las personas cuando llegan a entender que realmente el seguro es una inversión y que por un monto bien pequeño, o sea, toda la suma asegurada que tenés vale la pena porque de otra manera vos te tendrías que endeudar para pagarlo, la respuesta es, sí, pero ahorita no tengo porque tengo mi salario completo y solo me da para lo que yo ya tengo programado, entonces no puedo comprar el seguro. Y tal vez puede ser, entonces el aguinaldo se puede convertir en un gran aliado para que vos sí compres ese seguro de vida, si tenés dependiente económico, un seguro de accidente, un seguro de gastos médicos. Hay muchísimo seguro, un seguro de hogar, por ejemplo. Yo he hablado con muchas aseguradoras y me dicen, la gente asegura sus casas cuando están prendadas con un urbanizador y la estás pagando. Y en el momento en que pasan los 20 años y vos pagas tu crédito hipotecario, la gente como que ahí dice, ah, ya no lo tengo que pagar y al final la casa es tuya, no es por el banco la responsabilidad, es porque son tus cosas y que más tienen valor que tienen que estar aseguradas. Y para la gente que no recibe aguinaldo, ¿cuál sería la recomendación? Es decir, hay posiblemente en el país muchos trabajadores por cuenta propia que hacen trabajos pero que no dependen de un salario de una empresa fija, ¿qué podrían hacer ellos para también disfrutar en diciembre de un dinero extra que podrían invertir o gastarlo también, pues, si es lo que desean hacer? Mira, yo no tengo aguinaldo y hace muchos años que yo no tengo aguinaldo, entonces yo sé exactamente lo que es eso y que la gente está feliz y está apostando en las redes sociales que recibieron el aguinaldo y vos como, bueno, yo sigo con lo que gano normalmente. Entonces, dos recomendaciones. La primera es que no te puedas poner a gastar a la par del que sí recibe un aguinaldo porque vos no estás recibiendo ese dinero. Y la segunda es que si sí quieres recibir un aguinaldo y tener un proporcional, te va a tocar pagártelo vos mismo. Y eso quiere decir que cada mes tú vas a tener que separar un pequeño monto, puede ser un 8%, un 10% de lo que esté ganando, lo dejas ahorrado y cuando llega diciembre vos te pagas tu propio aguinaldo. Entonces, no existen fórmulas mágicas. Si vos sos un freelancer, si vos tenés tu propia empresa y no te estás pagando un salario, entonces no vas a tener un aguinaldo. No te puedes poner a gastar a la par de los demás y vos te lo podrías pagar. La otra recomendación es que con todos los gastos que hay ahorita vos podés prever. Yo siempre digo, todo el mundo sabe cuándo es el 31 de mayo, cuándo es Semana Santa, cuándo es el 15 de septiembre y Navidad y uno quiere salir y gastar. Entonces, si ya sabes cuánto es, programate. Ahorita tienen la oportunidad, porque va a comenzar enero, de empezar un año con el pie derecho y decir cuáles son las festividades que yo quiero celebrar, que yo quiero salir, que quiero gastar y, bueno, pues ir separando un pequeño monto cada mes para poder lograrlo. Bueno, y para aquellos que están convencidos de que quieren gastar ese dinero, ¿qué tips deberían tomar en cuenta para sacarle el jugo a la aguinaldo? Ok, para los que están convencidos de que no hay inversión, no hay ahorro, no quiero poner empresa, nada de eso y simplemente lo quiero gastar, de todas maneras busquen los mejores precios. Hay muchísimos comercios en Nicaragua, no te tenés que casar con nada más uno, ni tenés que ir al lugar más caro, porque en muchos comercios puedes encontrar exactamente el mismo producto, de la misma marca y todo, y con diferentes precios. Entonces, al menos date a la tarea de sacarle el jugo a ese dinero que te tomó un año ganar y decir, bueno, voy a buscar el mayor ahorro. Hay muchos descuentos ahorita con las tarjetas de crédito. No es que no valgan la pena, sí valen la pena, pero con cuidado. Siempre y cuando os pagues a tiempo, son descuentos que puedes utilizar. Y muchos comercios también están sacando promociones por época navideña para que la gente aproveche. Entonces, igual, buscarla, utilizarlas, pero nunca gastar más allá de lo que te están pagando. Y hablemos del otro escenario que se viene en enero, después de la parranda de diciembre, del gasto, bueno, de la gente que hizo la inversión, está bien la inversión. ¿Qué tenemos que hacer desde ahora, desde este inicio de diciembre, para poder sobrevivir eso que llamamos la cuesta de enero? La cuesta de enero. Todos quedamos prácticamente con las manos arriba y no sabemos de dónde tomar aire para poder arrancar el año. Yo creo que, a ver, al final la razón por la que se llama la cuesta de enero y por la que, como vos decís, tenés que agarrar aire para poder seguir es porque gastaste el tema en diciembre. Entonces, ahorita, a comienzos de diciembre, todavía estamos a tiempo de no cometer ese error. Vos todavía estás a tiempo de decir todos estos gastos que yo he hecho los años anteriores, este año no los voy a hacer y voy a gastar nada más el dinero que tengo. ¿Qué logras con eso? Bueno, que cuando llegue enero te pagan tu quiseña normal y vos podés continuar con tus gastos regulares. Para los que tienen hijos, ¿verdad? Y hay que pagar matrícula, útiles y todo lo demás. No se gasten todo el aguinaldo en diciembre porque el gasto que viene en enero va a ser bien pesado. Bueno, ahí están las sugerencias y recomendaciones de Ley Miranda para que todos las pongamos en práctica en este diciembre. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias por ver el video.